de la lucha contra la depresión. Por eso es que tenemos esta música preciosa. Adelante, arriba. Aunque sabemos mucho que ya no tiene nada que ver con eso de échale ganas, vas a ver que va a salir adelante. No, es muy probable que esta depresión provenga de algo químico y nos tenemos que atender. Por supuesto, así que sal, abraza el sol, que te llegue la luz, bañate. Todos tenemos algo que nos hace cambiar el chip, que nos hace sentir mejor. Así que prácticalo. Claro. Ayer estaba platicando precisamente con una amiga de lo importante que es de repente decir, desconecto, desconecto este fin de semana, no voy a estar en redes, no voy a estar para nadie, estar contigo porque tu mejor amigo o tu peor enemigo está aquí adentro. Entonces, tú llevas una buena relación contigo mismo, pues hay que seguirle nutriendo, hay que seguirle dando. Y si tú ya detectaste ciertos puntos que dices, no, lo que antes me hace feliz ya no me hace feliz, lo que antes me llenaba ahora no me llena, no tengo entusiasmo, no tengo ganas de salir de la cama, hay que ver, acudir a un profesional, no pasa nada, no pasa nada. Si de repente decimos, quiero ir al psicólogo, ocupo terapia, ocupo ir al psiquiatra, es como otros padecimientos, nada más que todavía existe este tabú, mala onda, ese tabú de, ah, si vas al psicólogo estás loco, no, no estás loco. Bioquímicamente hablando, hay una sustancia por ahí que ya no estás segregando, que te van a dar un medicamento para que la segregues, ahora sí, y ya se arregló el asunto. Claro, y hay que acostumbrarnos a verlo así, es un problema de salud pública también, así como está en tiempo deprimido, no quise salir, tenemos que reconocernos que sí podemos tener este tipo de estado, esta enfermedad, porque finalmente es una enfermedad. Tienes solución en esta vida, así que para adelante y a pedir ayuda, que ese es el primer paso. Claro, claro. Oigan, también aquí durante pasarela estaremos platicando con diferentes personas que nos traen, pues diferentes proyectos y también, bueno, que ya, ya fue entregada, pero yo creo que ya les había entregado hasta de más desde antes. Tú me la enseñaste en la mañana. Una pareja muy controversial, ¿verdad? Sí, que quien entregó el anillo traía. Si tomas para que estén pendientes de la sección de espectáculos y no veleando, pues lo mejor del drama que nos está esperando en las estrellas a partir de la tarde-noche, no se lo puede perder. Muy bien, ¿así comenzamos? Sí, quédense con nosotros, porque eso y mucho más es... ¡Pasarela! Oigan, así es, y es que queremos que se comunique con nosotros, recuerda, el programa es totalmente en vivo, ya estamos esperando sus mensajes, el teléfono es el 8332-411-1797 que está apareciendo aquí abajito en pantalla y puedes mandarnos lo que sea, es más, Marcela les va a cantar las mañanitas. No, no, lo que sea no, 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 porque es horario familiar, pero igual y más tarde. Más tarde, más tarde. No, no es cierto, oigan, en la mañana, les voy a platicar la historia, llegamos y nosotros checamos aquí con dedito, o vijel antibacterial, todo el show y así, y ahí yo checo quién cumpleaños, y bueno, ahí te hace el paro el checador. Entonces yo dije, ah, ahorita en el noticiero voy a felicitar a José Antonio United, y pasa todo el noticiero y claro que se me olvida, empieza Oscar de este lado, y José Antonio United, felicidades, no sé qué, y dije, ah, ahorita que me manden para el otro lado del estudio, le mando a felicitar yo, otra vez, o sea, ando con la cabra, pero si no en el monte de enfrente, como a diez montes, se me van a ir olvidando. Pepe, muchísimas felicidades, José Antonio United, espero que lo estés disfrutando muchísimo. Él siempre es uno de los primeritos que me felicita y sube foto ahí todo en mi cumpleaños, seguramente te van a apapachar muchísimo tu familia, eres muy querido tanto aquí como en el sol de Tampico. Besos, excelente compañero. Así es, y si tú también quieres felicitar a José Antonio, mándanos el mensajito, es más, Marcela ya está lista, esperando a recibir todos sus mensajes, ¿por qué? Porque nos encanta pasarlos, nos encanta también cuando nos mandan fotos, cuando nos dicen que quieren felicitar a la abuelita, a la tía, a la mamá, a quien sea. Alex. Alex, oye, estaría bueno, ¿no? También mandamos las mentadas para Alex. No, no es cierto. Oye, que nos contaran la historia ahí. Estaría bueno. Ahí tengo ya varios saludos, estamos completamente en vivo, mándelos, mándelos. Estamos esperando los mensajes, están saliendo al instante. Dice, buenas tardes a todos en Pasarela, muchas gracias por los mensajes de inicio. Ya ven que estábamos, que si la frase, también hoy es la del día de la lucha contra la depresión, todo esto, ojalá y le levante el ánimo o le sirva de algo lo que aquí compartimos. Dice, siempre bien positivos todos, por eso no me pierdo su programa. Bendiciones, soy su fan. Soy su fan, pero ¿quién? Ah, perdón, acá estoy. Tres, dos, uno. Acá está. Soy su fan, pero díganos quién eres, quién es. Está muy padre que luego, por la euforia de lo rápido, pasamos rápido el mensaje, pero pues... Ahí estamos viendo su cara. Ahí aparece la foto. Ahí estamos viendo su cara. Ahí está viendo. Ay, con cubrebocas. Ahora también te dice, Marce, mándale saludos a Jefferson y a Yeidelin, que todos los días te venden el noticiero y les gusta mucho cómo dices, Cancún. Ay, gracias. Es que hay una parte donde estoy dando el término de tromínimo y máximo de la República Mexicana. Y sí, no sé qué, y la Blanca Mary, y Cancún. Siempre dices así. Siempre digo, Cancún. Nadie lo hubiera notado, gracias. Júberos, y ahí está la foto de ellos. Y ahí está una foto de ellas. Saludos a Cancún. Saludos a ellos. Jefferson y Yeidelin. Ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más? Mándanos sus mensajes. Entraron dos ahorita de voladita, pero queremos que sigan llegando. Pongan el WhatsApp ahí, oficial 8332-411-797, ¿verdad? Así está bien. Sí. 8332-411-797. Mánden sus mensajes, los estamos esperando. Recuerden, mándenlos de una vez. ¿Por qué? Porque luego nos lo mandan casi al final y ya no hay chance de pasarlos. Entonces, ya, de una vez. Hasta su foto de WhatsApp aparece y todo el show. ¿Listo? Todo. ¿Listo? ¿Otra vez? Es que tú le sabes más a la cuchufleta, a ver. Échanle la cuchufleta esta. Mucha tecnología para mí. Mucha tecnología. Creo que nada más es ponerle ahí refresh, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahorita no han llegado nuevos. Los estamos esperando. Ahí está la invitación ya abierta. Les pasamos el teléfono. Ya guárdenlo. Y nos vemos en un ratito. Ándale. Si continuamos con más, ¿a quién pasará? No se vaya. ¿Quién? 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 Saludos a mi esposa Magda de Obed Figueroa. Eso. Besos. Ahí está. Otro tengo. ¿Puedo darlo? Échale. El otro dice, saludos, buenas tardes. Muy buen programa. Podrías mandar saludos a Lalito. ¿Ves a Lalito? Ahí está. Ahí está. Ya. Muy bien. Ahora a ti te vamos a mandar más. Queremos que se llene la bandeja. Por favor, escríbanos. Cumpleañeros. ¿Qué van a ser el día de hoy? Lo que quieran. Mándenos ahí. Nos encanta leerlos. ¿Verdad que sí? Amén. Claro que sí. Yo quiero que sí. Pensé que ibas a decir amén. Amén. Así es. Amén. Y por lo pronto vamos a un corte y regresamos con más. Estás en Pasarela. Gracias por lo que me toca. Obviamente lo dijo por mí, ¿verdad? Ah, claro. Es show, es show. Pues ya estamos listos con toda la información de los espectáculos precisamente. Te lo juro, ya me programó. Espectá. No, ya me programó. Ya cada vez que dije espectáculo se me va a quedar que pasaste. Oiga, vamos ahora con Vicente Fernández. Vamos a comenzar con él. Y es que ya ha sido un mes desde que le dijimos adiós tras esta... ¿Qué sabemos? Esa. Yo sí. Y lo dijeron, pues a lo mejor sí, pero... Ya me imagino. Es exclusivo. Oigan, ya hoy yo les voy a platicar. Ya sabemos que está esta pandemia a nivel mundial y poco a poco los artistas han compartido. Ayer creo que fue Erika Buenfil. Hoy, a través de su cuenta oficial de Instagram, en una historia de hecho, Kate del Castillo estuvo compartiendo textualmente. Sí, dimos positivo COVID-19. Suspende su agenda laboral. Tiene la oportunidad de verla. De repente hay un canal de telenovelas que se repiten. Es un novelón. Con, creo que, no recuerdo bien el nombre, creo que es Carla Álvarez, la actriz que ya falleció. Sí. Sí, pero a mí me gustó en la película Bajo la... Antes, para hacer conciencia también. Muy buena también en la película. Chisme de Cristiano. Muy bien. Bueno, pues continuamos con más aquí en Pasarela. Paso, oiga, no había visto su corcetinilla, tal R. que te guapo. Ponte así de lado igual a la casa. Me quitaron papada, me quitaron todo. Es que casi nunca es tan serio, Choba. Ponte así de ladito. De la... Andele... Sumecho, Choba. Paso, Sumecho, sí, señor, con mucho gusto. Oye, te han atacado... Bueno, no que te ataquen, sino que te ladren los perros. Sí. Sí, ¿qué haces? ¿Cuando me echan los perros? No, 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 cuando me echan los perros, no, ya sé, eso ya, ya sé qué haces. Pero digo, cuando algún perro te ladra y se te echen... No muevo. Primero no me muevo. Y luego empiezo a moverme sigilosamente. Y ya sí veo que de plano ya, ya, ya inminente, corro. Yo no. Hay una que funciona muy bien. Agarras una piedra invisible, ¿no les ha pasado que agarras una piedra invisible y la levantas y la haces así y sale corriendo el perro? Piedra invisible se llama esa. ¡Ah! La voy a aplicar. Pero aplícala. Ya están como espantados, como que saben que... Repetición. Viene el perro encima, viene para acá encima, encima... Que agarras una piedra invisible y te quedas así. Si el perro no se espanta, corre. Ahora sí. Oye, espérame, ya lo tienes calado. Ya lo tengo calado. La otra... Sí, todas las veces me ha funcionado. Ok, va, palomeo. ¿Cuál más? Ok. La otra. Podría. Bueno, inténtalo. Es nada más... ¿Qué? ¿Qué? ¿De la desconcentración? ¿Del miedo? No. Ahí te va. Sí. Ahí te va. No me crees que funcione. Increíble. Tavo, pícale ahí, para que vea que sí funciona. Pícale, Tavo. Tras. Se me queda viendo y yo sigo caminando. Ocho metros. Ya ves a la otra. No voy a hacer las arandas. No voy a hacer las arandas. ¡Chío! Ya aprendí. Oye, ¿has ido a las bodas con los extranjeros? Que se casa una amiga tuya con un extranjero, con un viejo, con un... Yo no era. Con un, este, no sé. No, yo no era. ¿No? No, no era. No, no era. Ocho, cuando el novio no habla... Cada va bufada. ¿Por qué? Pues porque le preguntan... Es más, mira, Tavo. A ver. Tavo, pon atención, pon atención. Tavo, pícale ahí, Tavo. El mío es mexicano. Pícale. Fíjese que... Yo cuando me dicen, oye, ¿qué se va a casar? Yo voy porque va a ser divertidísimo. Así fue a ser la boda de una amiga, pero luego nosotros nos tenemos nuestros retales que la vibora de la marca, no sé qué. ¿Y cómo bailamos el chultaro style? ¿Cómo bailas un chultaro style? Entonces, se los quedaban viendo los extranjeros de que qué está pasando porque la van hasta el piso y así. Dije, chultaro style, chultaro style. Y bailaban todos troncos. No, eso es muy cómico, muy cómico. Cuando hay una boda así de varios, que hay personas en los países, sí. Son padres, ¿verdad? Son padres, ok. Bueno, pues, sigan mandando sus videos. Mándamelos como usted quiera, como Dios mande, como sea. Vamos a un corte comercial. ¿Como Dios qué? Es que yo no puedo decir mis redes. Cuérdete. ¿Como Dios qué? Qué bueno que sigue con nosotros. Ya estamos en su sección siempre gustada y favorita, llamada... ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Este perro! Oye, del volteón casi se le levanta todo el asunto a mi comas. No, pero no se vio, no se vio. Estas vueltas son peligrosas. Hoy no va a haber rating, traigo los de abuelita. Traigo los de abuelita. Por aquellos del frío, no me voy a dar un aire. Polaco. Oigan, ¿de cuál vamos a hablar primero? Vamos a platicar de... Creía en una amiga y esta la traicionó. Pero por otro paso, la reconciliación. Y Alicia y su pareja... ¿Pero recalcamos? Sí, 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 con Martín. ¿No con Alexis? Sergio, no, no, no. Con Sergio, nada que ver. Entonces es Alicia, es Martín y van en... Ahí se escuchó feo eso, ¿verdad? Sí. Bueno, está bueno. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Si no sé. ¿Cómo pudiste? Van a tocar sus carritos bien padre. Pues no se la puede perder hoy. Oye, deja que se entere Sergio Levadas. Vas al chile con todo eso. Ándale, da cuenta que le van a meter un cohete. Sí, sí, tal cual. Oye, vamos a la siguiente telenovela que es tu favorita contigo, sí. Sí, porque ahí estamos viendo que Ángela cada vez saca más la casta. Porque aunque Danilo... El cobre. El cobre. Ándale, con el cobre la casta. Porque aunque Danilo anda en malos pasos y anda intentando seducirla, ella ya no cae ante sus ruegos. Porque antes como que se andaba debilucha, que sí, que no. No, ahora sí ya tiene sus objetivos bien puestos. Oye, luego también ese chantaje. Esas no eran como se las pintaron ni como se las dijeron. Y ella se quedó calladita y no por eso se vio más bonita. A ver, ¿qué va a pasar el día de hoy en Contigo Sí? Me encantan esas escenas. Es que me dijo que si no, que me aleguí que si no te iba a meter a la cárcel. ¿Y? Pues sí, es lo que yo me pregunto. Ya de una vez. Llevo 10 años preguntándome qué hago aquí. Es bromi, es bromi. Siempre tiene que ver sus telenovelas. No se las pierda porque constantemente están pasando cosas. Pero si no, para eso está aquí... ¡Noveleando! Donde lo actualizamos. Vamos un corte y regresamos. Fregonas, ¿eh? Sí, como tipo franela. Son franel. Ah, sí son. Están bonitas. Calientita, calientita. ¿Y acá también el pantalón 8? Hay muchas promociones. Vayan a darse un buen día. ¿Me enseña acá, Pernón? Diría la gente de antes. Esto es muy moderno. Pasa con su bolsón y todo. Y a ver tú. A ver, te vas a dar la vuelta al vuelta. Yo nada. No. Oye. Pero fué así completa. No, rápido. No. Sí. En lugar de subir el rating, baja el rating, papá. ¿Por qué? Traigo de abuelita ahorita. ¿Ah, sí? De esos viejitos. Del santo. Que no tiras porque les tiene mucho cariño porque son cómodos. Del santo. De esos mujeres, ustedes saben cuáles son. Ustedes saben cuáles son. Así. Mario, Mario, dale, tú, entonces, dale. Dale, dale. Pumpa, pumpa. Pumpa de gimnasio. Pumpa de V.A.V. Ay, ahí va. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Qué pasó? Tendré que borrar esa imagen de mi mente. Ahí va, ahí va. Es que, espérame. Apenas dices vuelta, el batón ya está. ¡Cálmate! Encuérdate. Oye, me. Es bien facilote, Mario. Oye. Gracias a toda la gente que nos escribió el día de hoy. Estuvieron ahí mandando muchos WhatsApps. Ya déjenos guardados para que no estén emoción. Ya guárdalo y entonces cuando un cumpleaños o algo ya estaremos. Por supuesto, como quiera, mañana aquí tenemos una cita para despedir la semana. ¡Ya nos vamos! ¡Tan, tan, hasta mañana! Enseguida, las noticias con Ignacio Morales. Mañana viernes, papá.